¡Ay, chaparrata! Este, ya la dices que son un buen, este... Holy fuck, este, Reón, Dico... ¡Verga! Son muchos, ¿no? Este, ahora hay por ahí un güey que le dicen el Yaris, este... Incluso están en el top de la ciudad, más arriba que yo, y no sé ni quién carajo es. ¡Qué carajo acaba de pasar! Esto fue muy fácil. Este, en fin, como les decía... Bueno, Salem quedó en primer maldito puto lugar del Evo, tanto que... Ok, este güey debe estar como muy encabronado con la vida, así de... Güey, ¿por qué me mataste así de rápido, no? De estar pensando eso. Este... ¡Ay, ¿sabes qué? ¡A la verga, papita! Este, me va a reportar, este güey me va a reportar. En fin. Holy shit, este... Incluso Leo tuiteó que a quién debería menear, si a Bayonetta o a... O a Diddy Kong. La verdad es que yo me inclinaría más por Bayonetta, porque tiene... Lo que tiene Bayonetta son dos cosas que nadie, nadie más pinches tiene, que es el Witch Time y el Bad Witch Team. Son dos mecánicas que nadie en la historia de Smash 4 tiene. Perdón, en la historia de Smash tiene. También tiene combos a la Marvel vs. Capcom y tiene un puto glitch para tener el mejor recovery del maldito juego. Este, mucha gente me dice que la tira en torneo, este... Que la uso en una muy letal y es cierto, este... Si notan mi tag es distinto porque para Bayonetta uso una configuración específica y nunca la he usado en torneo. Bueno, un par de veces nada más. Pero tengo especiales en el Seastick porque... Lo único que hago con Bayonetta es que tengo neutral, bueno, ni nada por el estilo, sino que... Me encargo de ver cuáles son las entradas y errores de mi oponente. Y una vez que la tengo calada, ya... Pues le meto el Witch Time y gano. Este, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces vean acá... Ah, bueno, ahí está. Eh, hizo buen día ahí para salir o ser. En fin, para los que tengan duda en Smash, fui ahí para salirse de los combos, eh... Cero a muerte, nota básicos de Bayonetta. ¡Oh, oh, amigo, lo siento! Este, son... ¿Qué pedo con la gente? Porque cada cruz abierto me lleva contra mancos, Dios mío. Me lleva la chingada. ¿Sí? ¡Uy! Toma, perro. Es hacia donde está viendo Bayonetta y hacia abajo. Este, hacia afuera, perdón. Porque realmente siempre está viendo hacia abajo, ¿no? Pero hacia afuera. Y en realidad ya me doy cuenta que está realizado todo el tiempo con... Wake Up, ataca, al escenario, entonces le ponemos el Witch Time ahí. Pero, pues, el güey... No sé, no creo que tenga mucha esperanza de... De vida en este match. Vamos a ver si nos lo podemos llevar. ¡Ay, la cagué! Ya, ya murió. Ok, bueno, sí, mejor que se vaya. Es que... Madre, no han pasado ni 100 megas y ya van dos peleas. ¡Holy fuck! Este, pues sí me dicen que le utilicen torneo porque le dicen de manera letal. ¿Qué es eso? O sea, tengo los especiales aquí en el Sistic, entonces... Me permite correr y activar mis especiales sin perder momentum. Obviamente el Witch Time, ¿no? Entonces, si puedo... Entonces, si yo sé perfectamente que estamos en una situación de trades, por ejemplo, que yo estoy corriendo a Backer y el Marte está corriendo a Fair, por ejemplo. Obviamente el Fair de Marte va a ganar, ¿no? Este, o un... O un Nerd de Shink. Bueno, lo que sea. Este, entonces puedo correr a... Correr a Witch Time prácticamente. ¿Qué les puedo decir? Simple como eso. Este, y desde que empecé a practicar a Bayonetta otra vez, que la reviví de mi... Ya saben, de mi amplio cofre de 35.000 secundarios. Este, la usé con este tag y no he perdido ni una vez ni siquiera en ladder ni aquí en Forklogy. Espero que hice el día. Este, y bueno, esto no parece pelea de Forklogy porque estamos en una page legal. Bueno, en fin, vamos a ver. Este, esto fue un bait nada más, pero no, todavía no lo tengo muy calculado. Me gusta empezar a hacer, este, baits con smashes para pretender que quede abierto y ya luego castigar. Este, eso sí, Bayonetta muchos dicen que no se puede jugar Campy, pero yo digo que sí. Campy vaya, eh, campero como proyectiles y así. Porque puede que las varitas no sean el mejor proyectil del mundo, pero la verdad es que es chip damage, este... Que es chip damage, o sea, damage fácil. Y es lo que hacía... Bueno, es lo que hace prácticamente Fox en melee cuando quiere campearte. ¡Ay, no me calculé eso! Es lo que hace Fox en melee. ¿Quieres up attack? Ok, va a rodar. Lo que sí es que hay que matar a este pendejo rápido porque a Bayonetta le entran... Hay muchos que no son 50-50, que a Bayonetta le entran como si fueran 50-50. Este, y por su cuerpo es tan grande, este... Es muy complicada de... Te ayudan situaciones cuando te agarran. En fin, bueno, ahora este pendejo ya se debe sentir una vergota, ¿no? El peor es que no he estado entrando mucho, entonces no puedo calarle donde va... Oh, bueno, backer. Esto no le puedo calar cuando va a hacer su entrada. En fin, voy a tratar de hacer todo lo posible porque no me toque, aunque no va a hacer mayor diferencia. Debe que entrar, se puede matar el toro en un poco más de por ciento. Y buena, buena idea, amigo. Pero no. Y sí, este... Siento que un main de Bayonetta tiene que saber utilizar... O bueno, más bien, saber las opciones de DI después de... Oh. Después de todos los tipos de DI que le hagan a su primer Witch Tricks, por ejemplo. Golpe. Vean, sí lo tenía, solo que la cagué. Y ahí me había acondicionado muy bien el escudo, el güey. Y recuerden, una Bayonetta siempre, siempre, siempre va a regresar en el stage si se mama. Y es lo que les... Es lo que les estaba diciendo del bait con los smashes, pero todavía no tengo muy calado el timing. Oh, oh. No, no, Lucario nunca tiene que hacer down throw, amigos. Nunca. Ay, bueno, ya se puso peligroso esto porque de un backer me muero. Y me acaba de entrar tres, cuatro... ¿Por qué la cagas? ¿Por qué eres así, paparrito? Cuatro Auras Fierce. En la jeta. Y con el condicionamiento de escudo que me está haciendo me puede chingar. Muy sencillo. Oh, fuck. ¿Muerto? Vean, por andar de hablador. Les dije, no había perdido con Bayonetta nunca y perdí. Este... No sé por qué me entraba en pinches cuatro. Auras Fierce en la jeta. ¿Qué es este güey? Bueno, eh... Lo único que me di cuenta es que cuando tiene miedo de caer al suelo lo hace con Nair. O sea, vamos a estimular que eso es un dos de tres, ¿no? Porque, wow, este güey me gana. Este... Entonces ahora me voy a pegar a su espalda cada que el güey quiera aterrizar. Y ahí le voy a meter el... El Wish Time, ¿ok? A menos que cambie de personaje. Pero, eh... Por lo menos sé que no tiene para nada un combo game con Lucario porque me hizo Downthrow. O sea, con Lucario jamás haces puto Downthrow. Ese güey no se quedó. Vamos a... Vamos a requear un poquito de daño con balitas. Espera que se quiera abierto. Y el güey seguramente pensó como... No mames, me funcionó literalmente aventar las... Las... Auras Fierce a lo pendejo. Vamos a extingar a este güey así. En fin. Vean, lo que no me gusta de grabar sin modpack es que toquen estas canciones todas culeras. O sea, Antai una vez dijo que Smash tiene las canciones menos types para pelear. Este... O sea, canciones ya del juego. Y estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo que sea como un juego para niños, supuestamente. Este... ¡Oh, buena, buena! Aparentemente tiene su... Su conocimiento de machos contra Bayon. Entonces vamos a respetar un poquito más porque ya me han estado yendo muy agro. ¿Y vieron ese hitbox? ¿No, mames? O sea, Lucario estaba como a dos metros de mí. Como ven, estuvo muy mal pedo. Y entró la... La madre esa. ¡Oh! Vean, es lo que les decía. Ahí es donde estoy tratando de calcular la distancia entre ellos y yo para lograr meter el Witch Time. Y sí regresa, claro. ¿Iba a atacar? No. Ok. Nunca había visto eso de los Lucarios que... Que se vayan por el... Por el Down... Eh... Downer a... A esa madre, ya sabe, el Force Pan. Y uy, rodaste directito a mí, papá. Hay que matarlo lo antes posible porque... Si no, esto se va a tornar un poco... Bueno, ya está muy peligroso. Y el wey piensa que vamos a escudar, pero no. Este... El condicionamiento de escudo lo está siendo demasiado obvio. A ver, amigos. ¿Qué van a hacer? Buen día ahí. Pero es lo que les digo. Un Bayonete tiene que saber ahí todas las posibilidades que tiene el otro wey. Y... Bueno, no está mal. Es muy poco porcentaje. Carajo. Ahí creí que iba a ser el... Lo que les había dicho el... El NER. Por eso me puse la espalda. Ahí me pudo haber metido el... El Force Pan. Y no. Este... Hice buen día. ¡Oh, por Dios! Pero sí, caer con NER con Bayo puede ser una buena idea, créanme. Este... Si lo hacen con un spacing no tan difícil, este... ¡Ahí lo tengo yo! Con un spacing no tan estricto y o complicado, créanme. Puede funcionar. O sea, como es un multihit y tiene un rango de la regga. Bueno, le gané dos por dos estos puntos. Mejor vámonos. Este... ¿Qué más les puedo decir? Algo que yo nunca he terminado de comprender. Bueno, más bien. Ya lo comprendí, pero no lo aplico. Es que, por ejemplo, con Sheik es Forward Tilt. Con Mewtwo es Down Tilt. Con Mario es Sub Tilt. O sea, como los mejores Tilt de los monos, ¿no? Con este voy a jugar en la mañana, no mames. Este... Creo que usa Mario. Este es muy temprano. Entonces, Mario, su mejor Tilt es el Down Tilt. Porque tiene un rango bien cabrón y apertura a los combos bien sabrosón. Boneta, bien, bien pinche chido. Entonces... ¡Ah, no! Ok, Mark. Ahorita les voy a explicar esto de... Lo que les decía al principio, lo de los Pairs. Y vean, ahí vimos que entró... Bueno, trató de entrar por arriba con un Nair. Y... ¡Ah, fuck! Ahí... Este, todavía no tengo muy dominado esto de cómo utilizar el Bad With Tilt. Este, pero bueno. Acá, este... Me encanta ese Down Tilt de balitas. Porque la gente dice... ¡Ah, ya se quedó quieta! Pero, pues, mi madre. Recuerden, nunca hay que hacer mucho el... El Itilt Slide, o sea, el Alado B, en el Neutral. ¿Por qué? Porque... Si se los... Si el otro wey se queda quieto y se da cuenta... Este, los puede castigar bien ricos. Por ejemplo, yo lo combino con un poco de Dash Dancing... Para que el wey se quede abierto. Vean, no sé por qué carajo funciona. Este, la gente se como que se paniquea y se jala, ¿no? Va a caer con ataque. Ok, este... Trató de hacer otra cosa ahí. Y el Backer, o a tiempo. O sea, sí. El Backer de Bayonese tiene un Disjoint impresionante. Este, muy, muy cabrón. Y... ¡Ah, carajo! Ahí se va... Ahí se Wich Time. Concha de la lora. Bueno, igual funcionó. Y se quedó sin salto, muerto. En fin, vamos a ver. Va a caer con Nair. Sí, vean, les dije. Este... La idea es tenerlo muy, muy leído al wey. Para ahorita ya que lo suba a... Por lo menos 60 de daño. ¡Hala madre! ¡Qué rosa estás, Bayoneta! Otra cosa que veo que muy pocas Bayos usan es esto, el Fair. O sea, si el Fair de Bayo pega en escudo... Bro, es... O sea, es incastigable. No mames. Es... Es cabronamente difícil de castigar. Y eso se lo enseñé ya al Chakmehack. Todo lo difícil. Y yo le enseñé a utilizar el Jab. Y... ¿Qué vas a hacer, amigo? ¡Ay, Dios! Toma, perro. Vas a caer con Dolphin Slash. Ok, no sé si me tengo ahí. Y... ¡Uy! ¿Vieron la insta? Salió mi animación de Witch-san. Quería pasarme de... De ojete, de grosero. ¿Sí? O sea, este wey piensa que yo no tengo calado el Piper de Mar. No mames. Y... ¡Uy! Ahí estás, amigo. ¡Bum! ¡Show video de moves! A ver si no me reporta la verga. Como les decía, si pegan el... El Jab de Bayoneta en escudo... Es una mamada. O sea, porque cuando el Jab pega... Bayoneta se levanta tantito. Y si el otro wey sale del escudo para hacer algo... Meten el segundo Jab. Y si la vuelven a cagar, meten el tercer fucking puto Jab. Además, con ese Jab pueden secuestrar afuera del stage. O sea, es una mamada esta mona. Ay, se fue el wey, se ha de ver ardido. Pero mira, como nunca me pegó ni un Tipper. Fue como... ¡Mmm! ¡Ajá, amiga! En fin. Ay, yo quería preguntarles una cosa. Y si me pueden responder en los comentarios. Se los voy a agradecer mucho. ¿Por qué odian a cero? Pregunta del día. ¿Por qué odias a cero? Ponlo en los comentarios. ¿Y por qué no odias a cero? Es algo que siempre he querido saber. No entiendo por qué tanto odio contra el pobre wey. Al principio me caía mal. Como cae mal cualquier wey que no pierde nunca. Como, ah, pues quiero que pierdan. Pero nunca he pensado que es un pinche asco de persona ni nada por el estilo, ¿sabe? Este, pero ahora... Para que el pobre wey llegue al pinche punto de cerrar su Twitter por tanto odio que recibe de la gente. Vamos a traer un video. Que recibe de la gente. No, mira, eso está muy objeto. O sea, digo, pobre, pobre wey. La gente está... No se pasen de verga. En fin. Último match. ¡Roy de Oxxo! Es una señal, amigos. Es una señal. Presiona ese si quieres ver al Roy de Oxxo. O solo dale like a este video si quieres ver al Roy de Oxxo. Yo sé cuántos likes tengo habitualmente. Entonces si tengo más es porque quieren ver al Roy de Oxxo. En fin. Lo malo de Roy... Bueno, lo malo para Roy en este matchup es que como es Fast Faller, Bayoneta se lo come bien intenso. Y ahora se está tirando frutazos. Va a caer con Nair. Vamos, ven a caer con Nair, amigo. Y palitas. Vas a caer con Nair. Ay, carajo. Verá un Ash Attack. Y, bueno, sí. Este. De que iba a caer con algo era muy obvio, ¿no? Este. Y se lo avisé. Fue como, a ver, wey. Ven a mí. Ven a mí. Y Wendy Eye. Downfield. Ah, carajo. No le levanté los pies. Y bueno. Vemos que está cayendo efectivamente con... Con su... Con su Ash Attack. Que, pues bueno. Para matar es bueno, pero... Para algo más que eso. Yo. O sea, para rackear daño no se me hace como que... Muy safe. Y buena idea. Este. Pero... Recuerden que el Witch Twist es... Es frame 3. Si no me falla, eso está muy roto. O sea... Ay, carajo. Es como el... Como el... Upfield de Ryu. El Upfield es frame 2. Y el Downfield es frame 3. O sea... Dense cuenta lo rápido que es ese... Ese kill. Y lo rápido que es el maldito arriba B de Bayonetta. O sea... Es igual de rápido. Y acá vamos a hacerle los jumps porque lo puedo subir a 140. Porque está roto. Y... Sí, adiós. Este... Era buena idea regresarse por encimita. Pero como lo había hecho 2, 3 millones de veces... ¡Puta madre! Voy a jugar una más porque no es posible. No es posible. O está muy rota esta mona, neta. O sea... Es que sí tiene... Es que sí tiene muchas... Muchas propiedades. Yo sí soy fiel creyente que es el mejor personaje del juego. Este... Pero no mames. No mames. La neta es que... Esta perra, esta perra. Por cierto, amigos, voy a estar en Vallarta. Este... En Puerto Vallarta. Por si alguien... ¿Sabe de comunidad de Smash ahí? ¡Díganme! Voy contra My Boyzón. Qué cagados es el nombre. En Boyzón. Está como... Mi niño hijo. Qué pedo. My Boy. Para los que vieron Pups en su momento. ¿Otro Roy de Oxxo? Ok. Está decidido. Le va a tocar el Roy de Oxxo. Ok. Ven a bailar, amigo. ¡Ah! ¡Sorpresa, perro! Nunca... Nunca confíen en que Chaparista les va a respetar el Town porque nunca lo va a hacer. O... Solo si ando... Ando de un humor extraño que a veces lo estoy... ¿Vieron? O sea... Literalmente metí mi jab en el lugar menos probable o posible. Y... Ah... Cree que iba a caer ahí contraataquecillo. Y funcionó el maldito jab porque son tres fucking golpes. Y este güey está muertísimo. ¡Qué mal pedo! Saludos a... A Claudio. Me has conocido ahora como Captain Levi. Este... ¿Y ahora qué vas a hacer, amigo? ¿Otra vez? ¡Uy! ¿Otro? ¡No! Sí, 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 yo por supuesto. Mi nombre es Jager de Team Chaparrito y voy a tirar a ver en torneo. Les mando un beso negro. Y... Escriban en la parte de abajo. ¿Por qué odian? Y no a cero.